Música Primeramente vamos a darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estar aquí a esta hora y en este canal Y venir a hablar de su palabra, venir a hablar de su reino, venir a hablar de él Mandato que tenemos todos los cristianos, los que creemos en él De parte de nuestro Señor Jesucristo nos envía a que prediquemos su palabra Predique mi palabra para que llegue a todos los rincones del mundo Para que no haya excusa de que no se le habló a la gente Para que no haya excusa de que yo no sabía Por eso para mí es un privilegio estar aquí en este canal a esta hora Aquí con aire acondicionado en el programa Mire lo que oyes Escuche bien, Mire lo que oyes se titula este programa Si usted escucha hablar de Dios De parte de un hombre Y usted no puede ver que lo que está escuchando esté escrito No lo creas No creas en el hombre Crea en Dios No crea en príncipes Crea en Dios Y Dios nos dejó este manual de vida Donde nos dejó su palabra Y la palabra es Dios El verbo era con Dios El verbo era Dios Por eso amigos Cada vez que yo tengo este privilegio Esta oportunidad de estar Aquí en este programa Mire lo que oyes De recordarle a usted que en otras ocasiones ha visto este programa Y lo más seguro le ha entrado por aquí y le ha salido por aquí Y a usted amigo que está viendo este programa por primera vez Déjeme decirle que esto es para bien suyo Lo que usted va a escuchar escrito está Aquí no vengo a inventar Ni a promocionar instituciones Ni a promocionarme yo No Aquí vengo a hablar de lo que está escrito A cumplir un mandato del Señor como siervo de Él que soy Por eso cada vez que Tengo este privilegio Tengo que acordarle a usted amigo De que si usted no vive bajo el temor de Dios En su corazón Difícilmente va a tener una relación con Dios Sin temor de Dios En su corazón No va a tener una relación con Dios Eso es tan igual Como Hago el llamado De que si usted Dice ser cristiano Esto para los cristianos Los ya convertidos Si usted dice ser cristiano Y no tiene una Biblia Y si la tiene y no la lee Y si la lee no se esfuerza por hacer lo que es La palabra le dice Difícilmente llegará a ser familia de Jesucristo Eso lo dijo el mismo Jesucristo Mi familia son los que oyen mi palabra Y la hacen ¿Cómo la oímos? Leyéndola aquí Yo voy a hablar de su palabra Usted la va a oír Si usted es de Dios La palabra de Dios va a oír La palabra le va a hablar Porque lo que va a escuchar Escrito está Escrito está Dice el Señor Así que amigos Voy a empezar Por describir Cuál es mi Dios Cuál es mi Dios Mi Dios es el creador de los cielos Del universo De la tierra Y de todo lo que hay en ello Él es mi Hacedor Él es el Padre y Señor De mi Redentor Salvador y Señor Jesucristo Jesucristo El Hijo de María la Virgen Engendrado en ella Por el Espíritu Santo de Dios Que nació en Belén Que creció como uno de nosotros Se hizo hombre Y en tiempo de Poncio Pilatos Fue crucificado Muerto y sepultado Por causa nuestra Y al tercer día Como Él lo había dicho Fue resucitado por el Padre Se le presentó a sus discípulos Durante cuarenta días Luego de ello Subió a los cielos Y está sentado A la diestra del Padre Y desde allí Ha de venir de nuevo A juzgar a vivos y muertos A culminar lo que empezó A culminar su obra Entregárselo al Padre Y su reino no tendrá fin Ese es el Dios Al cual yo sirvo Padre, Hijo y Espíritu Santo Uno solo es A ese Dios yo sirvo A ese Dios yo pertenezco Y gracias A su amor A su gracia Envió a su Hijo amado Para que nosotros De estar muertos para Él Por causa de su Hijo Tengamos derecho A llegar A ser nuevamente Hijo de Dios Regresando A nuestro Hacedor A vivir con Él Como hijos de Él Por medio de Jesucristo Podemos llegar al Padre Sin Jesucristo Nada podemos hacer Por eso escrito está Lo dijo Jesucristo Yo solo los que hagan La voluntad de mi Padre Que está en los cielos Entrará al reino De los cielos ¿Y cuál es la voluntad Del Padre que está en los cielos? Escrita está Todo aquel que crea En Él En el origenito de Dios En Jesucristo Que le crea Y lo siga Ese será salvo Y tendrá vida eterna Esa es la voluntad del Padre Que nosotros De nacer Condenados A la muerte Condenados a vivir Esclavos de la muerte Por causa del pecado De nuestros padres Ahora por gracia De Dios Todo poderoso A través de su Hijo Amado Nuestro Señor Jesucristo Ahora Nacemos de nuevo Y comenzamos a caminar En Él Espiritualmente Por eso Cristo Le dijo a Nicodemos Si no naces De nuevo No verás El reino De Dios ¿Qué quiere decir Eso? Que si usted No renuncia A esa vida Del mundo A lo que el mundo Le ofrece A la concupiscencia De la carne Y nace en Cristo Dispuesto a seguir A Cristo Cuando usted nace De nuevo Sale de la carne Al Espíritu Y ya no pertenece Al mundo Pertenece A la luz A Cristo Vivimos en el mundo Si Tenemos que vivir En el mundo Tenemos que adaptarnos A las normas del mundo Pero tenemos un Rey Que es el dueño De nuestra vida Que nos Controla Bueno Siguiendo las enseñanzas De nuestro Señor Jesucristo A través de su palabra Para fundamentar Lo que usted Acaba de escuchar Yo quiero Compartir con ustedes El Salmo 110 Que se titula Jehová da dominio Al Rey Jehová Dios Padre Da dominio Al Rey ¿Cuál es el Rey? Jehová Hijo Jehová Hijo Y por eso Tenemos aquí Abriendo el Salmo 110 Dice Jehová dijo A mi Señor Siéntate A mi diestra Hasta que ponga A tus enemigos Por estrado Estos pies El Rey David A través De este Salmo Nos está diciendo La existencia De Jehová De Jehová Padre Y Jehová Hijo Estamos hablando Del Antiguo Testamento Está sentado A la diestra Del Padre Así lo Describe Mientras Mientras Él pone A todos Sus enemigos Al estrado De los pies Del Hijo Del estrado De tus pies ¿Qué quiere decir? Nosotros podemos ver Hoy en día Hoy en día Como la guerra En el mundo En este mundo Malo Este mundo Pervertido Este mundo Contrario A Dios Lleno de Religiones Dice Que para Acercarse A Dios Pero son Religiones Creadas Por el hombre Las religiones Las creó El hombre Dios No creó Ninguna Religión Desde Mucho Antes De Cristo Venir Ya Existían Las celebraciones Del niño Las celebraciones De la reina Del cielo Si no le dan Historia La historia De mi rock El nieto El bisnieto De Noé Ya desde ahí Crearon Las Las religiones Las religiones Porque la religión Es un engaño Del enemigo Diciendo Que es para Acercarnos A Dios Pero realmente Es para Dividirnos Y que hagamos Lo contrario A lo que Dios Le agrada Para que no Vivamos Bajo el temor De Dios Sino Que vivamos Creyéndole A lo que El hombre Dice Y la palabra Dice Que no confiemos En el hombre Porque el hombre Es malo El hombre Manipula Engaña El hombre Se engaña A sí mismo Cuando dice Que no confiemos En el hombre Se quiere decir Que no podemos Confiar Ni en nosotros Mismos Y si no Pregunte Usted amigo Cuántas veces Usted se ha comprometido A hacer algo Y no lo cumple Porque el hombre No es fiable El hombre Viene de una naturaleza Pecaminosa Pecaminosa Y la única manera De poder Agradar a Dios Es empezando Por arrepentirse Renunciando A esa naturaleza Naciendo de nuevo Y esforzándose A vivir ahora En espíritu Como Cristo Manda Y él no es fácil No es fácil Porque el antiguo dueño No va a querer Dejarnos salir De su poder De su mandato Sobre nosotros Y él va a hacer Hasta lo imposible Para que usted No crea En lo que la palabra dice Y por eso es que Cristo es el principal Enemigo De el príncipe De las tinieblas Quien gobierna El mundo De Satanás Y por eso Podemos ver Hoy en día Que la guerra Espiritual Es contra Cristo Contra Cristo Ya inclusive Quienes Encabezan Religiones En el mundo Entero Se están poniendo De acuerdo Para ya sacar A Cristo Del paquete Montar una nueva Religión En aras Del amor En aras De que seamos Todos unos Solos Seamos unidos Basándose En lo que dice La palabra Manipulándola Para lograr Sus objetivos Por eso Por eso es que Usted Si realmente Cree En Dios Usted no puede Comer cuento Coma palabra Y si tiene una Biblia Guárdenla Protejala Cuídela Porque en los Postreros Tiempo No muy Lejanos La Biblia Real La van a Desaparecer Y le van a dar Una Biblia Nueva Conforme Al hombre Conforme El hombre Cree Diz Que para Mantenernos Unidos La palabra De Dios Dice que Cuando el Mundo Este Unido Cuando el Mundo Aquí no Haga Guerra Realidad Dios Destruirá Al mundo Porque ya El mundo Habrá Desechado A Dios El mal Se habrá Salido Con la Suya Pero porque Dios Lo permite Cristo Vino A invitarnos A vivir Con él En el Reino De los Cielos Allá Hay un Cupo Un cupo Que es Limitado Y no Es para Todos Es para Los que Le crean Y crean En él Y quieran Realmente Ir allá No es que Dios Ande Desesperado Por llevarlo A usted Para allá No Usted Tiene que Tomar La decisión Dios Puso Un alma En usted Le dio Cuerpo Alma Y espíritu El alma La que Te da en juego El alma La que Va A ir Para la Eternidad Con Dios O para la Eternidad Con Satanás Usted decide Para donde La va a mandar Usted es el que Decide Dios No se mete En ese Problemita Dios Le dejó Las recomendaciones Le dejó Todo escrito Para que Usted Pueda Defenderse Por eso Es que Esta es la Espada La espada La Espada Si usted No tiene Conocimiento Difícilmente Podrá Defenderse Difícilmente Podrá Resistir Al enemigo Por eso Por eso La palabra Dice Por falta De conocimiento Perecerás Y usted Se va a guiar Por su Conocimiento Por el Conocimiento Humano Y el Conocimiento Humano Nos lleva A la Destrucción No hay Nada Que el Hombre Inventado Que sea Para bien Del Hombre Todo Ha sido Pan Para hoy Hambre Para mañana Todo Y todo Es todo Por eso Señor no nos manda Confiar En el Hombre Nos manda A que nosotros Desechemos La vida En este Mundo La Menospreciemos Que no nos Enamoremos Del mundo Porque el Mundo Vanidad El Mundo Sufrimiento El Mundo Son Alegrías Pasajeras A la Final Destrucción Tristeza Y Agonía Mientras Que la Palabra De Dios El Reino De La Luz Es Vida Y Vida Eterna En Abundancia Aquí Estamos De Paso Para Hacer El Curso De Llegar A Ser Hechos Hijos De Dios ¿Está Usted Interesado En Llegar A Ser Hechos Hijos De Dios Por eso Le Escribí El Dios En El Cual Yo Creo El Mundo Tiene Muchos Dioses Muchos Que es un Dios Lo que usted Más Ame Lo que Ame Usted Por encima De Todo Empezando Su Naturaleza Carnal Le Hace Pensar Únicamente En Usted Todo Desde Niño Todo Para Usted ¿Por Que? Porque Usted Es El Dios De Sí Mismo Por eso Satanás Le dijo A Eva No Vas A Morir Si no Bien Sabe Él Que Si Comen Del Árbol Prohibido Van A Ser Como Él Van A Ser Dioses Y Le Metió La Cizaña Y Eva Un Tiempo Después Cayó En La Cizaña Del enemigo Y Por eso Nacemos Separados De Dios Por eso Yo Fue Llechado Del Huerto Del Edén Es Importante Que Usted Estudie La Palabra Para Que Sepa Quién Es Y Por Qué Está Aquí Y Lo Más Importante Que La Palabra Es Para Bien Suyo Hoy Le Decía A un Amigo Que Me Estaba Diciendo Un Poco Cosas Que Él Estaba Pasando Y Yo Le Dije Mire En El Libro De Proverbios Que Está Aquí En La Biblia Hay Consejos Para Todas Nuestras Necesidades Llámense Financieras Llámense Familiares Llámense De Salud Cualquier Necesidad Los Consejos Están En Proverbios Porque Estamos Pasando Esta Situación En Proverbios Está La Respuesta Que Necesitamos Para Mejorar En Proverbios Está La Respuesta Que Necesitamos Para No Meternos En Problemas En Proverbios Está La Respuesta ¿Qué Necesitamos Para Vivir En Paz En Este Mundo Hasta Que Dios Nos Llame A Vivir En Su Morada En Proverbios Está La Respuesta Por Eso Que Cuando Empiezo El Programa Hablo Del Temor De Dios En Nuestro Corazón Porque La Palabra Dios Dice El Que Me Tema Le Va A Ir Bien Bien Aventurado El Que Me Tema Un Temor Reverente Que Es Temor De Dios En Nuestro Corazón Esforzarnos Por Hacer Lo Que A Él Le Agrada Esforzarnos Por Mostrar Nuestro Agradecimiento Nuestro Amor Y Nuestra Dependencia De Él Que Nosotros No Lo Echamos A Un Lado Sino Al Contrario Que Queremos Estar Cerca De Él La Mayoría Diz Que Cristianos Se Agarran De Salmo 91 Y Lo Claman Lo Claman A Los Cuatro Vientos Pero Son Pura Muela Dicen El Que Habita El Abrigo El Altísimo Morará Bajo La Sombra Del On Le gusta La Mantequilla Y Agarra La Mantequilla Y No Sabe Que Se Puede Estar Comiendo El Que Habita El Abrigo El Altísimo Es Aquel Que Teme Al Señor Que Desde Que Se Levanta Hasta Que Se Acuesta Piensa En El Señor Y Se Fuerza Por A Dios Y Sabe Que Todo Lo Que Necesita Todo Lo Bueno Viene De Él Que No Hay Otra Vía Para Una Bendición Nuestra Que Nos Traiga Felicidad Que No Sea Que Venga De Parte De Dios Esperamos El Oportuno Socorro De Él Y Por Eso No 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 Lo Expresado Aquí En La Palabra Siguiendo El Capítulo 2 Del Salmo 110 Dice Jehová Enviará Desde Sion La Vara De Tu Poder Domina En Medio De Tus Enemigos El Que Vino A Dominar El Mundo A Vencer A Los Enemigos De Dios Fue Cristo Dios Le Encomendó Es El Padre Le Encomendó Esa Misión Y El Vino A Demostrar De Que Para Nada Dios Le Interesa Este Mundo Para Nada El Vino Se Hizo De Nosotros Soportó Todo Lo De Soportar Por Amor A Nosotros Sufrió Sufrió En Una Cruz Pagó Con Su Sangre Nuestra Libertad Ese Fue El Costo De Nuestra Libertad Nacemos Esclavos Del Enemí Por Causa Del Pecado Y Cristo Con Su Sangre Pagó Nuestra Libertad Y Nos Dejó Libres No Nos Hizo Suyos No Dijo Ustedes Son Míos Ahora No Nos Liberó Ahora Quedan En Libertad Ahora Ustedes Deciden A quien Van A Seguir Si Siguen Al Príncipe Las Tiniella O Me Siguen A Mi Dijo el Señor Pero Eso Lo Decide Usted Eso Lo Decide Usted Entonces Dice Tu Pueblo Se Te Ofrecerá Voluntariamente En El Día De Tu Poder En La Hermosura De La Santidad Desde El Seno De La Aurora Tienes Tú El Rocío De Tu Juventud A Cristo Cuando Cristo Vino El Pueblo De Dios El Pueblo Israel Le Ofrecía El Reinado Vino Nuestro Libertador Ahora Si Vamos Gobernar El Mundo No El No Vino A Gobernar El Mundo El Vino Fue A Liberarnos De La Maldición De La Esclavitud De La Muerte Para Que Usted Tuviese Voluntad Propia De Que Va A Ser Con Su Alma De Que Conociera Los Pro Y Los Contras El Costo Y La Bendición El Costo La Bendición Usted Decide Usted Decide Unos Están Pasando Por malos Momentos Producto De Sus Padres Otros Están Pasando Por malos Momentos Producto De De Errores De Sus Equivocaciones Pero Tenemos Esperanza Tenemos Un Redentor Que Está Esperando Que Lo Busquemos Le Entreguemos Nuestra Vida A Él Y Comenzar A Vivir Una Vida En Él Llena De Paz Llena De Tranquilidad Puede Ser Que Usted Tenga Muchas Necesidades Materiales Pero Si Tiene A Cristo En Usted Usted Va A Gozarse En La Vida Y Usted Va A Tener Una Vida En Paz Y La Paz Que Dios Da No Tiene Precio No Tiene Precio El Mundo Le Ofrece A Usted Ego Y Vanidad El Ego La Vanidad Y El Orgullo Son El Principal Enemigo Que Tenemos Todos Los Que Estamos Aquí En Este Si No Logramos Contener Dominar Ese Orgullo Ese Ego Esa Vanidad Estaremos Lejos Del Señor Tenemos Que Esforzarnos Por Dominar La Concupiscencia De La Carne Terminar De Matar El Hombre Viejo El Cual Muere Cuando Nacemos De Nuevo Y Alimentar El Hombre Nuevo El Cual Nace Cuando Recibimos A Cristo Como Nuestro Señor Y Ese Hombre Nuevo Lo Tenemos Que Alimentar Con Palabra Con La Palabra Al Hombre Viejo Se Alimenta Con Carne Plátano Yuque Con Eso Pero Cristo Dijo Acérquense Primeramente A Mí Y Lo Demás Vendrá Por Añadidura Vendrá Por Añadidura Hay gente Que Lo Tiene Todo Le Falta Sarna Para Rascarse Pero No Tienen A Cristo Y Viven En En Agonía En Desespero No Tan Tranquilos No Pueden Ni Dormir Porque Porque El que No Tiene A Cristo Podrá Tener Toda La Plata Del Mundo Pero Está Vacío Está Vacío La Única Manera De Estar Lleno De Realmente Ser Rico Es Tener a Cristo En Nuestra Mente Nuestro Corazón Si Tenemos A Cristo Somos Ricos Porque Rico No Es el Que Tiene Más Rico Es el Que Le Falta Menos Y Cuando Tenemos A Cristo Que Pase Lo Que Pase Que Pase Suceda Lo Que Suceda No Tenemos Nada De Que Preocuparnos Porque Conocemos Lo Que Se Nos Dijo Dijo Que Todo Esto Que Se Avecina Todo Esto Que Está Profetizado Viene Y Él Dijo Y No Me Pidan Que No Pase Porque Eso Tiene Que Pasar Ustedes Vivan Bajo El Temor A A Me Va A Ir Bien Pero Si Usted No Viva Temor A Dios Y Quiere Que Cuando Las Cosas Le Compliquen Y Una vez Llamarlo Y Que Él Se Va A Ser Presente Escrito Está Por eso Es Necesario Contener Conocimiento Escrito Está Puede Ser Que Me Busque Clame A Mí Y Yo Esconda Mi Rostro De Ti Eso Lo Dice La Palabra Es Son Cosas Que Hay Que Decirlas Porque El Enemigo Quiere Predicar La Palabra Y Enseñar De Una Manera Fisticia Para Que Usted No Busque En Serio A Dios Para Que Usted Le Dedique Más Tiempo A Dios Y Quería Compartir Esta Experiencia De Ayer Por Ejemplo Porque Una Medida Que Va Buscando Dios Va Aprendiendo Uno Hace Una Fiesta De Cumpleaños De Un Familiar Querido Por Ejemplo Ayer Que Entendí Esto Ayer Estaba Cumpliendo Año Mi Esposa Y Venían Mis Hijos Y Mis Nietos Y La Pasamos Super Bien No Hubo Nadie Fuera De La Familia Que Viniera A Esta Celebración Y así Debe Ser ¿Por qué? Porque es un momento Familiar Es un momento Especial Esos no son Para eso es que tenemos que hacer un festejo en la familia Cuando nos reunimos en familia Poder Si hay que Sortar Si hay que Recañar A uno Los miembros Se hace Y si hay que Felicitarlo Y abrazarlo Se hace Se demuestra El verdadero amor Familiar Mientras que se invitan Gente Por vanidad Entonces uno Se va a reprimir De hacer estas cosas Tan bonitas Y se desperdicia Un momento Tan especial Como estos Entonces el mundo Hace fiestas Invita A todos Sus amigos Para dar Rienda suelta A la Baniada Y lo que menos Se preocupa Cuando están En la fiesta Es de atender A la familia O de compartir Con la familia Y lo comienza A compartir Con los amigos Entonces Entendía Y voy a Compartirlo Hoy en la Predicación Por eso Por falta De conocimiento Pereceremos Que es lo que Más nos conviene Todo nos es Lícito Mas no Todo nos conviene Hagámoslo Conforme Está escrito Y viviremos Bajo el temor A Dios Y si estamos Viviendo Bajo el temor A Dios Tenemos derecho A vivir Bajo la cobertura De su sombra Unipotente A favor de nosotros Eso lo dice La palabra Eso lo dice La palabra Y dice El Señor Está a tu diestra Quebrantará A los reyes En el día De su ira El Señor El Rey Le dice El Señor El Señor Es Jehová En este caso Jesucristo Jesucristo El Hijo De Dios El Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Dice El Señor Está a tu diestra Y quebrantará A los reyes En el día De tu ira Juzgará Entre las naciones Las llenará De cadáveres Y quebrantará Las cabezas De muchas tierras Estos tiempos Los últimos tiempos Él vendrá Y ya no viene Un burro En son de paz Va a venir Un caballo Con su ejército A acabar Con todo Lo que no quisieron Creer en Él A acabar Con la maldad Por eso hablamos Del levantamiento De la iglesia La iglesia Somos todos Los que creemos En Él Y que nos esforzamos Por darle Nuestra vida A Él Forma usted Parte De la iglesia De Cristo Le estoy hablando A los cristianos A los cristianos ¿Qué es un cristiano? Una persona Que dejó A un lado La oferta Del mundo La concupiscencia De la carne Renunció A todo lo que El mundo le ofrece Y decidió Entregarle su vida A Cristo Seguir a Cristo Siguiendo Sus mandamientos Esforzándose Por hacer Lo que Él dice Que hagamos Para hacer La voluntad Del Padre Y ir a vivir Como hijos De Él Por eso Dice la palabra Cuando yo comencé A hablar Al principio Dice Y vendrá Nuevamente A culminar Lo que empezó A juzgar A los vivos Y a los muertos Levantará Su iglesia Y vivimos Con Él Para siempre Inicialmente Un milenio Con Él Y después Para siempre En el cielo Con Él Eso lo dice La palabra Yo no estoy inventando Nada Dice Voy a volver a leer El 6 Juzgará Entre las naciones Y la llenará De cadáveres Hay guerra En todos lados Guerra Y vendrán Guerras Morirá gente Mala Y gente Inocente También Pero el que muere Inocentemente Sin deber Nada Dios sabe Quienes Los llamó Ya a vivir Con Él Los que mueren Por su maldad Ya saben Con quien se van a ir Yo no vine aquí A asustar a nadie Ni a juzgar a nadie Quiero decirle A usted Amigos televidentes Si está Pendiente Lo que está Escuchando De que todos Tenemos la oportunidad De arrepentirnos Mientras Respiremos Y estemos Conscientes De lo que estamos Haciendo Porque Dios Conoce nuestra mente El enemigo Enseña Que usted Arrepiente A última hora Porque ya Sabe que se va Y no quiere Desaprovechar La oportunidad Mas no Ama a Dios Mas no Dio fruto Nada Dios Conoce Sus pensamientos Dios Conoce Si en ese Momento Usted Realmente Lo recibió A Él Como su Señor Lo hizo Su Señor Él Él lo sabe Todo Él es Onisciente Él lo puede Todo Él es Onipotente Y Él Está en Todos lados Él es Él es Onipresente A Dios No podemos Engañar Cuando usted No tiene Tiempo Para Dios A Dios Menosprecia Cuando usted Solamente Quiere Para usted Para lo que A usted Le gusta El tiempo Es porque Usted Mismo Es su Dios Y Dios El Dios Vivo y Verdadero No comparte La gloria Con nadie Él anhela Que usted Lo haga Su Dios Él dice Hágame Su Dios Si usted No lo hace Así Entonces Como cristiano No va a figurar Aunque Dios Tiene misericordia De quien Él quiera Tener misericordia Pero no Corramos el riesgo Esforcémonos Por vivir Bajo su temor Esforcémonos Por decirle Señor Sin ti Nada soy Lejos de ti Nada puedo hacer Yo vengo aquí A predicar La palabra Porque hay muchas Cosas Y no sé A quien Le estoy hablando Pero hay muchas Cosas Que es necesario Que les diga Por ejemplo Hay gente Que porque Ayudan A los pobres Que porque Le dan comer Al hambriento Que porque Hacen algunas Cosas Creen que Están bien Con Dios Y déjeme Decirle Ignorantes Ignorantes Quiere decir Faltos de Conocimiento Escrito Está En el libro De Hechos Diez Donde había Un hombre Realmente Bueno Un hombre Nos describe La palabra En Hechos Diez Un centurión Romano De nombre Cornelio Que era Un gobernante Generoso Bondadoso Que hacía Todo lo bueno Que amaba Su pueblo Que amaba Su familia Que oraba A Dios Siempre Mañana Tarde y noche Que vivía Bajo el temor De Dios En su corazón Y Que tenía Sus hijos En su gestión Y sin embargo Dios nos muestra A través de la palabra Que él No se aguantó Y mandó Un ángel Llamó Un ángel Un mensajero Y le dijo Mire vaya a la tierra Y busque a este hombre Llamado Cornelio Y dile Que lo que está haciendo Me encanta Me gusta Me gusta Y que escucho Oraciones Me agrada Pero dígale Que si Y perdóname El vocabulario Que si no saca La célula No entrará Al reino Y le dejo Lo de la célula Para que usted Ponga algo De su parte Se preocupe Y investigue Y los que ya conocen Ya saben Que es sacar La célula Que es nacer De nuevo Investigue No se deje Llevar Por lo que el hombre Enseña Las religiones Del hombre Desde pequeñitos Quieren echarnos A perder Porque las religiones Son De El enemigo Cristo No dejó Ninguna religión Cristo No dejó Una institución Iglesias Son reuniones De asambleas De hombres De personas Que se congregan Para alabarlo Para saltar Su nombre Para adorarlo Para decirle Señor Gracias Por ser Nuestro Dios Entonces Toda reunión Donde se haga Eso Se salte En nombre Señor Se alabe Se adore Eso Constituye En la iglesia De Dios La iglesia Verdadera Eso que El hombre En nombre Eso son Instituciones De hombres Cuya Preocupación Es saltar La institución Y usan A Dios Para eso Es manipular A la gente Y usan A Dios Para eso Por eso Que la iglesia De Cristo Es una sola Son todos Son todos Son todos Aquellos Hombres Y mujeres Y niños Que se reúnen Donde estén Y se congregan Así sea En su casa Para alabar Y exaltar En nombre Del Señor Para compartir Para compartir Para compartir Esa alegría Con el vecino Con todo El que se le acerque Entonces Todos los que Hacemos eso En el mundo Entero Constituimos La única Y verdadera Iglesia De Cristo Hace Usted eso O asiste A una congregación Por ver A ver Y se somete Al hombre Y después Se cree Que está Haciendo mucho Le hablé De Cornelio Porque hay gente Que inclusive Ahí reparten Cosas A la gente Que la necesitan Pero las reparten Ellos Ellos Para la gloria De ellos Eso no tiene Nada que ver Con Dios Porque cuando usted Hace algo Tiene que decir Esto lo manda El Señor Esto es de parte De Dios Él me mandó A que le diera Esto Si usted hace Eso y le da La gloria Y la honra A Dios Ahí si está Haciendo correctamente Pero si quiere Exaltar Su personalidad Su ego De que usted Si es buena De que su empresa Si es buena Eso no tiene Nada que ver Con Dios Ser siervos De Dios Es que Todo lo que hagamos Lo hagamos En su nombre Para gloria De él Que si somos Siervos Del hombre Y tenemos que hacer Trabajos Para el hombre Lo hagamos Como si fuese Para Dios Para agradar A Dios Ese es el mandato Entonces fíjense Lo lejos Que hay mucha gente Y que hablan De Dios Yo escuché A una persona Decir Ay yo creo En Cristo Pero yo no voy a leer Ese libro Yo no voy a leer Eso Ignorante Ah yo voy Los domingos A misa O yo voy Los sábados Al culto Que conforme Con eso Ignorante Ignorante Mi familia Dijo Cristo Son los que Oyen mi voz Y la hacen Yo lo digo Aquí más suave Son los que Oyen su voz Y nos esforzamos Por hacerla Nos esforzamos Al menos Lo intentamos Y la misericordia Del Señor Es grande Y es para siempre No podemos decir Nosotros la oímos Y nosotros La hacemos Porque eso es mentira Sin él En nosotros Es imposible Hacerla Sin él En nosotros No podemos dar fruto Es necesario Que demos fruto Dice la palabra En Juan 14 O 15 Si no me equivoco Dice El padre El labrador Nos pueda dar Para que demos fruto Yo soy la vi Dice Cristo Y sin mí Los pampanos No pueden producir Nada Sin mí No pueden hacer Nada Entonces Hermanos cristianos Esforcémonos más No nos creamos Que somos Porque cuando nos creamos Que somos trigo Somos cizaña Sin él Nada podemos hacer Sin Cristo Nada podemos hacer Estamos llenos De debilidades Estamos Vivimos en un cuerpo Pecaminoso Que nos hace pecar Pero tenemos abogado Que nos defienda Cristo Jesús Que está sentado A la derecha Del padre Y si nosotros Le creemos A él Él Abogará Por nosotros Él nos proveerá Y él Tendrá lo mejor Para nosotros Porque así lo dice El padre celestial Por eso Por eso Él nos deja Su santo Espíritu Para que Obre en nosotros Y nos ayude A transitar Por los caminos De Cristo Y a nosotros Lo que nos queda Es pedirle A nuestro Señor Jesucristo Que como sumo Sacerdote Obre por nosotros Para que nuestra Fe en él No nos falle Y crezca Y crezca Las religiones Son creadas Por el hombre Y las religiones Nos dividen Podemos ver Como unos matan A otros En nombre del Señor Podemos ver Como los 15 cristianos Que se llaman Católicos Evangélicos Testigos De todos Se odian Unos con otros Porque cada quien Se cree con la verdad Y unos Desean matar A los otros Y hablan De amor Pero hipócritamente Pura hipocresía Si no miren la historia Como se han dedicado Los líderes De las religiones A matar Y mataron Millones de gente En aras De obligar a la gente A que se volviera Como ellos Y Cristo no vino A matar a nadie Cristo vino A fe A enseñarnos El camino De la salvación Yo aquí Siempre lo he dicho A mi manera Escuche bien Cristo no Salvo Vino a salvar A nadie Cristo vino A que nosotros Fuésemos salvos Por su ejemplo Por el Así lo dice En el capítulo 3 Después del 16 Dice El no vino A condenar al mundo Sino que el mundo Fuese salvo Por el Si usted no conoce A Cristo Si usted no Si usted no se esfuerza Por seguir a Cristo Usted no es cristiano Y por eso Algunos Cuando uno le pregunta ¿Usted es cristiano? No, no, no Yo soy tal cosa No saben Donde están parados Y la ventaja Escucha la palabra Sentimos Dios les debe Por su trabajo Por su entrega Por eso Dios Vuelvo a repetir Que no menosprece La vida en este mundo Difícilmente Llegará al cielo Porque el que ame Al mundo Se constituye En enemigo de Dios Eso está En el libro De Santiago Todo lo que usted Está escuchando Escrito está Escrito está Ahorita Ahorita vienen Muchas Cosas Malas Para el mundo El mismo Samo 91 Dice que El que habita El abrigo El altísimo No tiene nada De que preocuparse Porque si confía En Jehová Si confía En Dios Nada De lo que Viene Para castigar A la gente Mala No va a tocar A nosotros Lo máximo Que puede pasar Es que nosotros Partamos de este mundo Pero si partimos De este mundo Vamos con el Tenemos vida Tenemos esperanza Mientras que Los que no tienen A Cristo Van a partir Pero por otro lado Así que Recuerde amigo Somos Cuerpo Alma Y espíritu El cuerpo En la cara Y vuelve A la tierra El espíritu Vuelve A Dios Y su alma Va para donde Usted la manda Va donde Usted la mandó No hay Otro Intercesor Ante el Padre celestial Que no sea Cristo Devuelve Para los Cristianos Para los Cristianos Para nosotros Los cristianos Cristiano Es todo Aquel Que cree En Cristo Jesús Porque Ni siquiera Que cree En Cristo Porque Mimo Cristo Dijo En los Postre Los tiempos Aparecerán Muchos Cristos O sea Muchos Mesías Están Tal sitio Están Tal parte Dicen No vayan Y atiendan A esos Llamados Pues yo Estoy sentado A la derecha Del padre Y cuando Venga Es como Un relámpago Y podemos Ver como Hay Mesías Por eso Hay que Especificar Mi Cristo Es Jesucristo Un Cristo Salvador Un Cristo Salvador Que murió En la cruz Pagó con su sangre Mi redención Y que vino Al mundo Y nació De una mujer Virgen Nació De El Espíritu Santo Y de una mujer Virgen Porque el se hizo Uno de nosotros De la Virgen María Y que Solo a el Podemos Adorar Entienda Esto Desde la Creación Del mundo La gente Le daba Gracias Al sol Le daba Gracias a Dios Por haberles Dado el sol Y después Satanás Se encargó De que Como producto Del sol Las plantas Creen sin Alimento Se encantará Creó Religiones Y la gente Terminó Adorando Al sol Y se olvidó Del que hizo El sol Eso está pasando Hoy en día Santos Por montones Puras Criaturas Para que Adoren Las Escrituras La Biblia Prohíbe Eso Y dice Que solo Al Señor Tu Dios Podrás Adorar Y entonces Adoran Imágenes Amuletos Animales Y le entregan Toda su confianza A ellos Y desechan A Dios Si a alguien Tenemos que Adorar Es a Cristo Jesús A Cristo Jesús El enemigo Creó Brujos Adivinos Agoreros Y eso Por eso Figura Está escrito Eso Eso no Tiene parte Con Dios Y los Brujos Los Adivinos Claro que Tienen poder Y si no Pregúntele A Moisés Cuando Tiró la vara Y la vara Se convirtió En culebra Y luego Moisés El faraón Llamó a dos De ellos Y ellos Lanzaron sus Varas Y también Se convirtieron En culebra El mal Tiene poder También La diferencia Es que la culebra Moisés Se comió Las dos Culebras Del mal Y entonces Aquí Pasa lo que Pase Satanás Es quien Gobierna Pero el que Tiene el control De todo Es Cristo Jesús El Hijo De Dios Porque a Él le fue Entregado Todo el poder Cuando venció A Satanás En la cruz Y todos Los que Creamos En él Somos Más que Vencedores Y el enemigo No puede meterse Con nosotros De eso Tenemos que Apoderarnos Y quererlo Y el enemigo No tendrá chance Mientras no Labramos puertas Bueno Queridos hermanos Queridos amigos Espero que esta palabra Haya entrado En su mente Mi mayor Placer Es que yo haya Servido de algo En la transformación De su vida Así no lo conozca Así nunca Llegué a verlo A mi lo que Me interesa Es agradar a Dios Y Dios sabe Yo vengo aquí A tratar De ser un instrumento Del Señor Para hablarle A usted amigo Y por eso No se a quien Estoy hablando Pero déjeme decirle algo Cristo te ama Cristo no hace Excepción de personas Pero el que Si eres tú Tú decides Seguir en el mundo Vivir en el mundo Y no creer en Dios No creer en Cristo Jesús En el Hijo de Dios Y vivir su vida A sus expensas Y usted Mandará su alma Donde quiera Mandarla Ser cristiano No es fácil Pero no es difícil Porque cuando Usamos la espada Todo se lo facilita Que Dios Me lo bendiga Lo siga bendiciendo Dios nos ama Su misericordia Es grande Y es para siempre Hay vida Hay esperanza Cristo es la esperanza Que Dios Los bendiga Y será hasta otra ocasión Amén